¡Suscríbete al canal! Bueno, de primera, no tengo mucha idea, llevo 17 horas de juego, os lo digo porque lo he mirado justo antes de entrar Y pues eso, que vamos a ver que es lo que hacemos, lo voy a dejar así tal cual, todo como va predeterminado Y no sé el personaje, vale, el personaje me cogió el primero que me hice, tengo que ver si se puede cambiar el personaje o algo Porque lo hice así un poco de coña, me creía que cada partido iba a tener su personaje, pero no Bueno, cuando entre, comenzamos Bueno Hemos empezado un poquito mal Hemos empezado un poquito mal por el bioma, no me gusta este bioma Lo que sí me gusta es que haya un coche casi completo Yo supongo que eso, he visto que hay varias fases de construcción de los coches y tal Y es posible que cuando se pueda llegar a construir los coches, ya digo que yo no he llegado Pues cuando haya un coche así, más enterote, sea más fácil reconstruirlo Entonces lo primero que vamos a hacer es ir haciendo el tutorial Para los que no sepáis del juego, pues lo que estoy haciendo es lootear Básicamente me meto dentro de las cajas, registro las cosas Y me quedo con lo que haya Y vamos a meternos directamente Uff, pasa que la casa sin una mija de martillo ni nada Que lo único que tengo por ahora es Venga, pues vamos Uh, mira bien, zona verde Vale, 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 perfecto Pues lo que voy a hacer entonces es eso Nos vamos a venir por aquí por la zona verde Vamos a ir cogiendo un poco de hierba Cuando veamos alguna piedrecita la vamos a coger Vamos a ver si hay algún huevo En los nios, estos son nios Y pues hay plumas y huevos y cosas así Y básicamente esto es un Minecraft 2.0 O sea, se ve un montonazo de similitudes Ya no solo por ejemplo el hack que estamos viendo Que estáis viendo que tenemos ahí la barra abajo y tal Sino que es que el juego en sí es muy similar en muchos aspectos al Minecraft Y pues vamos a ir dando una huertecita Y os voy explicando Por ejemplo, a la izquierda veis que tenemos salud Y tenemos la estamina, por así decirlo Que son lo de las zapatillas Eso básicamente pues cuando vas corriendo vas gastándolo Cuando vas andando vas gastándolo Cuando usas las herramientas lo vas gastando Entonces todo lo que hagas va gastando estamina Y pues la gracia es esa Que no te quedes sin estamina Para no asfixiarte Que realmente pues eso Te quedas sin estamina de momento Pero, oh, bien Es que estoy yo ya pensando en una primera casa Y aquí hay un solar Una casa Está bastante bien Esa casa puede ser que sea Si no está lejos Estoy buscando piedras que consten hasta Pero no veo ninguna Las piedras se ven A ver, hay piedras por ellos Si se me podría llegar a puñetazos con una de esas Y dejármelo en nudillo en ella Pero, pero ya digo Lo suyo sería para el principio Conseguir alguna de las que hay por los suelos Aunque deberíamos de empezar con las misiones Las misiones son Lo que hay arriba a la derecha Veis que hay una cama Pues esas son las misiones Ya digo, no he empezado Porque estoy esperando A ver si consigo alguna piedra Y me hago alguna del tirón Uf, lagazo Que raro Nunca me ha dado lagazo Me está dando lagazo seguramente por el OBS Vale, ya hemos conseguido una piedra Y era eso que he cogido del suelo Vale, vamos a empezar a hacer las misiones Bueno, pues esto funciona tal que así En el tabulador Te puedes meter en el menú En vez del lag Como en el Minecraft Pues lo tenemos en el tabulador Y aquí tienes las cosas Que puedes ir crafteando Tan básico como tocarle Ver lo que necesita Conseguir lo que necesite Y darle a fabricar No tiene más Esto va súper simple Aquí te sale el crono Del tiempo que necesita para hacerse Yo mientras tanto Mientras pasan esos 8 segundos Que ya ves tú Son 8 segundos Pero es tiempo Ahí está Ya se ha fabricado Pues iba a decir A ver si encuentro alguna más Y la segunda misión Es colocar el saco Básicamente es sacar el saco Lo pones aquí Y esto va al revés Al revés de esto La lógica humana O sea, ese clic izquierdo Que sería el de colocar De todos los bloques de Minecraft Y de todo Lo único que hace Es girarte el saco Y en el clic derecho Te lo coloca Básicamente ya hemos hecho La Ya hemos hecho la primera misión Lo vamos a coger Porque no me sirve de nada Tenerlo ahí Y vamos a buscar Los materiales Que necesito Dos de madera Que eso básicamente Es pegarle de puñetazo A cualquier árbol O sea, se te viene a cualquier árbol Y le pega de puñetazo Ahí estamos Y pues eso tarda un poquillo Ya hemos conseguido uno Y uno de experiencia Ahí estamos Venga Consigue el segundo Que no tengo ganas Ahí están Dos de eso Y necesito una piedra más Vale Eso es Hay dos opciones O ya os digo Pegarle puñetazo A una piedra O coger piedras del suelo Ya tenemos todos los materiales Ahora tenemos que fabricarnos Bueno, ponemos aquí El tabulador Hacha Fabricar Estamos Súper simple Ya digo No soy ningún experto Llevo ya digo Llevo las 21 horas Estas que llevo Pero 21 horas no 17 Y ya está Siguientes misiones Crearnos El pantalón Y la camiseta Pues le damos aquí A fabricar Seleccionamos este Le damos a fabricar Como veis Se ponen aquí Los dos Uno Venga Siguiente Tres Dos Uno Y se hace Ya tenemos la misión Ahora nos venimos aquí Al personaje Aquí arriba Y bueno Este es el personaje Que me hice Te puedes venir aquí Coger esto Que es coger Arrastrar Una vez que lo arrastras un poco Puedes soltar el click Y así te queda pillado Y es tan fácil Como ponerlo aquí Uno aquí Ahí Y otro Aquí Aquí no Aquí La camiseta Ahí estamos Ahora ya vamos Una mini ropa Vale Reúne cinco de madera Vale Pues ya tenemos El hacha El hacha Esto es la herramienta Multiusa O sea Esto Hace las estas De pico De hacha De todo Hace 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 Las utilidades De todo Hace también Las utilidades De constructor La herramienta Esta es la cosa Más bárbara Que hay Encima del mundo Fabrica un garrote De madera Pues nada Tabulado Venimos aquí Normalmente Las de misiones Siempre te salen arriba Y le damos a fabricar Ahí estamos Me lo doyá Efectivamente Vale Nos lo ponemos aquí Normalmente yo me pongo aquí La comida a la derecha La comida a la bebida El barro El fuego Este de antocho También me lo suelo poner aquí Vale Y esto No sé exactamente De que sirve La nota esta inicial No la he leído nunca A ver Hace algo Si la No la puedes leer Eso te pone la textura De los libros Pero sin embargo No te pone nada Vale Que tenemos que hacer ahora Reúne 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 Piedra pequeña Una Me falta una piedra pequeña Ahí No Le doy escape Vale Si vemos cualquier Cajú 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 Cualquier cosa esta Pues la podemos registrar Si no tiene nada importante Pues la podemos romper Ala Ahí Porque si estamos por la zona Y luego todas esas cosas Que salen así Pues nos van a estar estorbando Vamos a buscar Una piedra A ver si encontramos Aunque siempre Si vemos basura Es siempre registrarla Si no tiene nada Yo normalmente la rompo Porque ya digo Si estamos viviendo Por alguna zona Oh Aquella casa está guay Pues Luego de esas cosas Si las vas quitando Pues no las tiene Y si te salen nuevas Pues te aparecen Bueno Pues cogemos esto Nos liamos a pedrar Y como veis 5 de piedra 6 de piedra Abajo a la derecha A la derecha De la esquina De la derecha del tottene Tanto la que estamos consiguiendo Como la experiencia Puedes conseguir Coge esto Lo que te dé la gana No sé si Siempre y cuando No llene el stack Que de piedra Y de todas estas cosas No sé cuánto será Pero por ejemplo De carne Son 10 Ya digo Hay diferentes cantidades Fabricar arco Vale Vamos a fabricar arco y flecha Fabricamos Vamos a fabricar ¿Cuántas plumas tengo? 11 Vamos a fabricarlas todas Ahí estamos Y ya tenemos un arco Nos lo vamos a poner Aquí La comida aquí Y ya digo Ya tenemos arco y flecha ¿Para qué sirve el arco y flecha? Pues Es una pregunta un poco estúpida Hace así Con el clic derecho Lo seleccionas Con el clic izquierdo Pones la flecha Con el clic izquierdo Vuelve a cargar la flecha Con el clic derecho Apunta ¿Veis? Que el apunte Mira Hay un zombirulo Vamos a matarnos El primer zombirulo de la serie Y pues ya digo Haces así Y le pega un flechazo Pero con eso Pues va a tardar la vida Mismo Vamos a cogernos El palitroque Y ya es tan simple Para darle el clic derecho Y alejándote para atrás Para que no te Para que no te Te ataques Y te acerca De más Pues te pone infecciones Te pone enfermedades Te puede partir huesos Ya digo Puede hacerte muchísimas cosas Y este Para empezar Vamos a desguazarlo un poco Vamos a desguazar un poco Porque conseguimos carne Podría Y estas casas Así que Huesos también Los cuales son también necesarios ¿Qué tengo que hacer? Reún tres seis de madera Vale Estamos a empezar con el Con el Voy a coger un poco de esto Por conseguir huesos ¿He conseguido huesos? No No he conseguido huesos Bueno Todo lo que vayáis consiguiendo Se va a venir aquí Vamos a conseguir la madera No vamos a venir aquí Vamos a talar un árbol entero Porque soy así de burro Con la hacha de nivel uno Voy a tardar mucho seguramente Vamos a talar un poquico Una vez Vale Sí Y ya tenemos Bueno Necesitamos un poquico Más de madera Aunque llevamos 28 30 Vale Yo creo que vamos bien Siempre ya digo Cuando diga la cantidad Es que me fijo En la derecha abajo Que ahí se ve Lo que estamos consiguiendo Vale Y Pues vale Nos vamos a venir otra vez aquí Dice que Fabriquemos esto Esto es básicamente Un bloque de estructura básico Y con esto es con lo que fabrica Prácticamente todo Esto lo voy a hacer Desbrozarlo Para que se me haga papel Ahí estamos Veo que parece que no sirve para nada Si sirve para algo Pues lo he perdido Vale Bueno Lo que os estaba diciendo Aquí como veis Puedo girar el bloque Con el clic derecho Y con el clic izquierdo Lo coloco Y ahora lo siguiente Eso es mejorarlo ¿Cómo lo mejoras? Pues con tu herramienta Bueno Me voy a enseñar otra cosa Primero Como veis Esto tiene durabilidad Está la durabilidad Le haces clic Y te sale aquí Reparar Básicamente lo que haces Reparar Es meterle materiales Creo que son piedras Le metes aquí Le das a reparar ¿Ves? Abajo una piedra Y me ha reparado eso Vale Y ahora aquí Con el clic izquierdo Con el clic normal De toda la vida Lo rompes Pero con el clic derecho Lo reparas O sea Es una cosa súper random Lo vamos a mejorar Un poquillo más Pero bueno Lo vamos a quitar Porque realmente Eso no sirve para nada Ya he colocado Ya no No haremos Cosas un poquillo más Eso Más adelante Pero ahora mismo Colocar un bloque Aquí en medio de la carretera No sirve de nada Vamos a recogerlo Para que nos dé algo de madera Ahí veis Que nos ha dado 4 de madera Y 5 de madera En total Perfecto Y ahora me dice Que fabrique una hoguera Para la hoguera Necesito piedra Bueno Supongo que ya tendré suficiente Ahí estamos 5 piedras Vamos a fabricarnos la hoguera Esto que tarda Un segundo Vale Donde está Aquí Nos la colocamos aquí abajo Y coloca la fogata Se supone que tú ya tienes que hacerlo En una casa En plan para quedarte Entonces Tú llegues Coloques tu hoguera Y tal Y ya digo Lo que dices Que coloques el bloque de madera Y te pongas tu fogata Para eso Para indicar que es tu casa Pero Como que no lo vamos a hacer todavía Vamos a romper esto Y ahora nos sale El campamento El campamento Es básicamente Un sitio Que hay un colega Y ese colega Te manda misiones Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es investigar un poquillo La zona Vamos a ir al campamento Vamos a ir looteando Lo que pillemos Y Y vamos a ir Investigando la zona Porque lo más seguro Es que nos quedemos En una casa Que esté cerca del campamento Aquí O sea Buscaremos una casa Que esté medio bien Un costuro que bien Y Y nos quedaremos En una casa Que esté bien cerca Esta Esta me mola Porque tiene la cochera La cochera esta Me mola un montón ¿Ves? Esta está cerca Y esta Ah Pero esta Ah vale Si, si Y tiene un camión Ya digo Luego la lootearemos Un zambirulo A ver No tengo ninguna lanza Todavía ni nada Vamos a darle con el palo Ahí Hay que mantener Una distancia prudencia De que el palo llegue Y Y no te pueda morder Ahí estamos Wow Le ruto la cabeza Que guapo Aquí Seguramente hay algún No No hay ningún zambirulo Vale Vamos a registrar aquí Un poquillo Oh Cuchillo de caza Esto no lo he tenido yo nunca Esto es nuevo para mi El cuchillo de caza No lo he tenido nunca Y Agüita Durbia Perfecto Ostras Que guay Vale Pues nada Nunca había tenido Un cuchillo de caza Eso es nuevo No lo he No lo conseguí en la otra partida Vale Perfecto Pues vamos a ir hacia allá Vamos a darnos un paseito Vamos a ir ya digo Recogiendo lo que pillemos Que pueda eso Lo que más me mola Y me descuadro Si se han tirado el total Es que mira ¿Veis lo en pena que está la esta? Pues Sube He llegado a subir En la otra partida En la que Por la que me estuve yo Aprendiendo a jugar Por un muro Que es prácticamente vertical Solamente que he gastado Un montón de Un montón de estamina Gasta una santa barbaridad Es una piedra Ahí Dame la piedra Se gasta muchísima estamina Pero He visto yo otra piedra por aquí Ahí Pero Pero se sube O sea A base de A base de pegarle Al espacio Para saltar Sube por muros prácticamente verticales Mira esto ¿Veis? Lo vertiga que tal Lo haces así Te haces sube Clock Clock Y sube Es una burra Eh una piedra Ah O un nio Una piedra Un nio Vale Vamos a ver si voy a llamar Un huevo Plumes Las plumas son también súper útiles Para hacer flechas No estoy muy acostumbrado Yo En un zombirulo No estoy yo muy acostumbrado A usar las flechas Pero Yo que se Ahí están Es otra herramienta más Supongo que conforme vaya pasando el tiempo Va siendo más necesario Y hay que tener flechas de hierro Pero por ejemplo Creo que con el arco Este cúter del principio Esta Esta fortaleza mola más que la que me ha tocado en mi otro mundo En el que he empezado Mola Mola mucho Vale Vamos a ver la entrada Que estará ahí en donde está el cero Y Y vamos a entrar Hablar con el colega ¿Cuánto llevamos de vídeo? 15 minutitos Vale A lo mejor me doy una huerta por aquí Por los alrededores Pero creo que misiones no vamos a hacer O sea, vamos a hacer esta misión Por Por hacerla Ahí estamos Podemos entrar y abrir y cerrar Y ahí tendríamos al tío Pero A mí me gusta darme una huerta Porque todo esto tiene un montón de cosas Por ejemplo Aquí tenemos un alambique Ahí tenemos 38 de pólvora Lo que pasa es que yo Cuando hice esta misión en mi mundo Yo ya tenía una casa y todo Y aquí a lo mejor no debería de haberme metido Carne podría y pegamento ¿Esto? Planta de mora Ah, pero no la puedo coger Porque está dentro de la zona segura Oh, qué rabia Oh, qué rabia ¿Las piedras las puedo coger? No, las piedras tampoco las puedo coger Bueno, pues ya digo Nos vamos a una huertecita por aquí Lo vemos bien Esto creo que se puede hacer todo en survival El problema es que Esto es súper avanzado Aparte de que es casi todo de metal Se nota que Buah Es que esto es un disparate Esto es súper avanzado Vale ¿Puedo registrar esto por lo menos? Sí, ¿verdad? Oh, ganzúas Madre mía Las ganzúas las conseguí yo Cuando llevaba ya de luteado En la otra cinta adhesiva Que también es bastante útil Madre mía, madre mía A lo mejor voy un poco rápido En la hormigonera Ya la hormigonera me gustaría conseguir Ostras ¿Sabéis lo que me? Yo todavía estoy en mi otra partida Estoy buscando eso Madre de amor hermoso Estoy Necesito hormigón Estoy reparando la casa En la otra partida Y quiero hormigón Para eso Bueno, en la máquina Expendedora Me venden algo interesante Pues como veis Hay una máquina expendedora El dinero este lo consigue Haciendo misiones para el tío Ahora lo visitaremos Y puedes comprar Todas estas cositas Que básicamente Pues comida Y bebida Y pues comer Vale Luego aquí hay una especie de máquina Que yo esto no lo he usado nunca Ah, vale Pero supongo que a lo mejor Aquí yo puedo poner cosas O sea, si yo puedo llegar Y decir Quiero vender esto O algo No sé No sé exactamente Cómo funciona esto Ni la he doqueteado Pero bueno Y algún día lo investigaré Bueno, aquí había cama Que se supone Que las podría usar Ah, mira una fragua Hay algo en la fragua Joder Joder Pero por qué no me ha tocado esto A mí en mi mundo O sea, si Pues si tú te puedes creer Que tengo el manual Para fabricar la fragua Al principio esto En mi mundo lo tuve Que conseguí a base de A base de subir niveles De experiencia Un disparate Es un disparate Esta partida Es que Cristina se está riendo de mí Pero en esta partida Si yo ahora mismo sigo Con todo lo que yo sé Puedo avanzar 20 veces más rápido Que en la mía A ver ¿Hay algún bicho por aquí dentro? Yo creo que no Pero bueno Vamos a terminar de investigar Aquí no hay nada Es que lo estoy flipando Estoy consiguiendo Mira una pala Bueno, las palas son fáciles de hacer Pero También es otra cosa De las que yo tardé un siglo En hacerme A ver Vamos a investigar por aquí Nos queda por dentro un poco Pero bueno Vamos a investigarlo todo Me mola a mí Investigar todas estas cositas Todo este sitio Ahí estamos Y una vez que lo tenga investigado Un poco de latón Eso ahora mismo Me está ocupando espacio Y seguramente Si no me consigo una casa rápido Lo tire Pero bueno Ahí estamos ¿Cómo vamos de tiempo? 17 minutos Si es que estoy por terminar ya El primer vídeo Bueno, vale Vamos a terminar Ya digo Vamos a hacerlo por completo esto Vamos a hablar con el hombre Y ya lo dejamos por aquí Y aquí tenemos una PD Un centro de control Que no sirve para nada Pero aquí tenemos Una ventana por la cual Te puedes suicidar Nunca he probado A caer de alto No sé si te haces daño Si no te haces daño Nunca Nunca La lógica me ha dicho No te tires Y yo pues no me he tirado Aquí hay otra ventana abierta Esta cae aquí ¿No? Vale, esta cae aquí Y por ahí A lo mejor puede ir Ah, vale A lo mismo del otro lado Vale, eso no me interesa Tampoco ahora mismo Y aquí que tenemos Wow, esta está guapísima Esta es mucho más grande Que la Que la que estuve yo Toqueteando En Bueno, la que hay En el otro Survivor Que Estoy con el Mi Survivor Porque es el que estoy jugando Pero yo supongo Que este se convertirá Que estamos jugando Ahora mismo Se convertirá en Mi Survivor Y el otro no jugaré Supongo A no ser que Que eso Que juegue fuera de cámara Para ir yo Aprendiendo cosas nuevas Para no estar muy atrancados Vamos a pasar por aquí Vamos a bajar por Aquí Ahí estamos Un poco de charandeo Ahí estamos Vale Y como es Anda En el otro En el medio Una paya Un payo Que diga Aquí una paya Aquí no hay más nada Vale Bueno, pues ya digo Esto es el NPC Aquí tiene Dos cositas Puedes mirar el inventario Que aquí te abre la tienda Que tiene ella Mira, por ejemplo Puedo comprar un revólver Por 3 milibico Puedo comprar chaquetas Las gafas Puedo comprar un montonazo De cosas Ahí estamos Tiene bastante Trades Bueno Esto por ejemplo La modificación del cuchillo Me vendría bien Ya que tenemos una navaja Estas son modificaciones Se les puede poner Son como Como si a una pistola Le pone un silenciador No Pues al cuchillo Le podría poner esto Y lo que hago es Mejorarle Un poco las estadísticas Y tal Y ya digo Luego hay medicina Y todo esto Que son para curarse Mira, el cemento También me lo vende Esta El otro mío No me vende cemento Ojo La modificación de la mina Por 4 La mira La pistola de clavo Hay un montonazo de cositas Normalmente lo más interesante Suele estar aquí Mira Un arco compuesto Un arco compuesto Pero un esquema Esto que sale con el librito arriba Son esquemas Y lo que haces Es aprender Cómo se fabrica Y mira Puedes preparar Ah, pero no Eso no Eso es Esto Yo creo que esto que sale Con el simbolico este Es para hacerlo En lo que sería La mesa de crafteo Del minecraft Pues te sale ahí El simbolico Yo creo que eso Es para hacerlo En esa mesa Y pues ya está Básicamente esto Aquí he podido Digo Puedes venir a hacer cosas Y podéis comprar cosas Luego Lo otro que tenemos Es el Si tiene algún trabajo Y aquí como veis Pues tiene Diferentes Eliminar a los zombies Pues yo voy Le acepto esto Voy a estas coordenadas Unas coordenadas Que me mandan Que están esos A 600 metros Y mato a todos los zombies Que hay en esa zona Y vuelvo Y me da una recompensa Me da dinero Y luego me da Para elegir A lo mejor te da Dos opciones Para elegir Un libro De aprender no sé qué O te doy Cinco pastillas O cosas de esas Pues te da para elegir cosas Esto ya lo veremos Más adelante Ahora mismo no me interesa ¿Puedo entrar? No puedo entrar ¿Verdad? Es que estoy viendo Las cajas fuertes Ahí de atrás Y si pudiera entrar ¿Y cuánto llevamos de vídeo? Buah Más de 20 minutos Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya molado Ya sé que os haya molado Porque me podéis dejar Un respet Que sabéis que me voy a dar una barbaridad Y nos vemos prontito Con más 7 day to day O como lo iba a llamar yo Minecraft 2.0 Eso Respe sale Chao chao Próximo episodio Me parece que vamos a investigar Un poco la zona A buscarnos nuestra primera casa La haría por allí Pero no sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué tal?